En el canal voy a hacer un vídeo de los trenes para la gente aficionada al ferrocarril Ahora bajaré a la estación para grabarlo más cerca y lo veáis mejor por los trenes y los coches que hay por ahí Esta es una parte del ferrocarril Como veis, esta es la entrada de la estación Pampuna y luna, adiós Próximas llegadas Y próximas salidas Como veis, allí se va a Tudela de Navarra, Zaragoza, Barcelona, Madrid y a más sitios Y por allí se va San Sebastián Vitoria, Irún y por la parte de Castellón Y a unos sitios más también, por pueblos Como allí también, por los pueblos también Como allí también, por los pueblos también Por ahí, donde se baja Y después pasa a la olla al otro lado Como veis, como los ascensores para la gente desea ruedas. ¿Dónde puedo andar? Aquí, como veis, con los coches del Volkswagen T-Rone. Son todos los de T-Rone, Polos Mini 1. Que quise hacer el Volkswagen Polo y el T-Rone. Como veis, para allí se va a la estación. Aquí, como veis, el puente subterráneo para pasar al otro a las vías. Pero por debajo, mejor dicho. Ese es el final del vagón del portacoches. Aquí, como veis, el puente subterráneo. Como veis, ya he pasado al otro lado. Como veis, ahora los veis más cerca. Allá al fondo, el barrio San Jorge. Este es el puente subterráneo. La calle del ferrocarril. Como veis, los coches. Como veis. Como veis aquello. Es una parte del ferrocarril. Como veis. Porque antes iba por aquí el tren. Hará unos 40 o 50 años. Y hasta 60 años también. Hará como mucho. Ahora acabo mucho. El pará. El pará. El pará. El pará. El pará. Gracias por ver el video Y esta es la parte de atrás de la estación Por donde se entra, pero la parte de atrás ahora Por donde se coja el tren Bueno, este es el final del puente otra vez He dado la vuelta, como habéis visto Todavía estaba grabando Por el fondo del final De la estación Y esto es para las oficinas del ferrocarril Y si os gustan los videos Ya haré más El ferrocarril así Y darle a suscribir Y a un buen like Debajo del video Donde poner un buen like Y suscribirse Hasta la próxima ¡Gracias!